Tiene la palabra el autor del proyecto, diputado Ramón Figueroa Castellano. Gracias señora Presidenta, señora Presidenta, señoras y señores diputados y diputadas. Me dirijo a ustedes para que elevar este proyecto para su tratamiento, el proyecto de ley que tiene por objetivo el reconocimiento a las buenas prácticas amigables con el ambiente bajo la denominación Reconocimiento Eco-Catamarca. Este proyecto propone celebrar y reconocer las buenas prácticas efectuadas por empresas, organizaciones y emprendedores de nuestra provincia que a través de un carácter innovador están contribuyendo a cualquiera o a varios de los objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, se pretende instituir a los días comprendidos entre el 5 y el 11 del mes de junio como la semana de buenas prácticas amigables con el ambiente, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de cada año desde el año 1972, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el fin de concientizar a la población mundial sobre la importancia de los recursos naturales y su preservación. A través de la institución de una semana de acción, se busca reafirmar el compromiso para el logro de los objetivos de desarrollo sustentable mediante la difusión y promoción de los objetivos. Además, se propone que las iniciativas innovadoras sean distinguidas en una ceremonia celebrada en la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca. Está dirigida a segmentos organizacionales distintos, empresas, industrias, mercantiles o de prestación de servicio con fines lucrativos y organizaciones e instituciones académicas, fundaciones y asociaciones sin ánimos de lucro. Señora Presidenta, señores y señores legisladores, por todo lo expuesto, les solicito que me acompañen con la ascensión del presente proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta.